Chavales, hay algo que llevo escondiendo mucho tiempo. ¿Qué es? Es algo que siempre he querido deciros, pero nunca he tenido el valor suficiente. No puede ser, es lo que estoy pensando que es. Sí, manín. Estoy saliendo del armario, chavales. ¿Qué? Así es. Espera, ¿pero a qué coño te refieres Abascal? Pues a que soy gay. No, pero en serio, ¿a qué te refieres? A que me gustan los plátanos. Joder, pero eso está bien. El plátano es la mejor fruta que existe. Coletas. Sí refiere a las partes privadas masculinas imbécil. ¿Qué? No me lo puedo creer. Abascal es literalmente homosexual. Chavales, callaos y no os riáis de él. No os voy a engañar, yo también necesito salir del armario. ¿Cómo? Sí, a mí me encantan los plátanos también. Rajoy, ¿pero qué cojones? Yo os estaba gastando una broma por el Día de los Inocentes. Hostia, entonces nada, yo también os estaba tomando el pelo.